¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha aprendido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Suscríbete! ah 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 ¿Tie que hay? ¿Quién lo que dijeron? ¿De acuerdo? ¿As que si muestras? ¿Conocimos la buena, tu y La palabra es la palabra. ¿Qué es lo que se está haciendo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha? ¿Qué es lo que nos ha dicho? y enna que jaja águi abhi tarnay par nangana aqvaygu jate awa gavana blaye jate awa gavana blaye me loco semjahwe jade nal aon jan da chakkar mok jahe a sonef chabdeya tusi se khalo guru ke piyar wadheo qeetan tusi sunea honga rabde piyarhe aqvaygu aqvaygu magar odhi photo vye khalo odhi tatsvier vye khalo guru keina ki chowda hai gurur murt gurur gurur de shabda vich gurur di murt shupi pahi tiki chare ki sainne jate awa gavana blaye jate awa gavana blaye blaye me loco semjahe awa zonza chakkar gavana blaye lathe jahe ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hicimos? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!